Mi nombre es Jesús López y soy investigador senior en el grupo de inteligencia artificial de Tecnalia. La tecnología se está apalancando en la inteligencia artificial desde hace ya un tiempo, por ello Tecnalia ha ido formando un grupo especializado en inteligencia artificial, grupo multidisciplinar donde podemos encontrar ingenieros informáticos en telecomunicaciones, matemáticos o físicos, a la vez que expertos en los distintos campos de aplicación, desempeñando principalmente los roles de ingeniero de datos y big data, científico de datos en campo de aplicación e investigador científico en machine learning. Muchos de ellos somos doctores y personas de referencia en nuestros campos a nivel local e internacional. Es un grupo que goza de gran prestigio entre las empresas que ya han trabajado con nosotros y también dentro de la comunidad científica. Nuestra intensa actividad investigadora nos permite estar presentes en foros relevantes de inteligencia artificial y utilizar dicha actividad como motor para el diseño de soluciones innovadoras a problemas reales, problemas presentes en la sociedad y en las empresas. Gracias a esta actividad investigadora adquirimos nuevos conocimientos y adoptamos nuevas estrategias, haciendo pruebas de concepto para validar su potencial aplicación práctica en los proyectos de Tecnalia. Nuestra investigación resulta frecuentemente en publicaciones científicas, en revistas y conferencias internacionales de alto impacto, en el desarrollo de patentes o en colaboraciones con otras entidades de investigación o redes de excelencia. Ejemplos de ello son algunas de las líneas de investigación que tenemos actualmente en Tecnalia. Por ejemplo, explicabilidad de modelos, adaptación de la inteligencia artificial a entornos dinámicos y cambiantes, evaluación de la confianza de las predicciones de los modelos, aprendizaje por refuerzo, optimización, inteligencia artificial continua y autónoma, visión artificial, arquitecturas Big Data o inteligencia artificial multitarea, entre otras. Todas ellas conforman el presente y futuro de la inteligencia artificial y son claves en el impacto de las soluciones que Tecnalia ofrece a la sociedad y a las empresas que trabajan con nosotros.